Cuba Información Se decía que el primer presidente negro de Estados Unidos traería una nueva era posracial, pero las muertes nada excepcionales de los jóvenes negros Trayvon Martin en Florida y Michael Brown en Ferguson, a manos de policías blancos, apuntan a lo contrario. En 1984, la activista de las Panteras Negras, Aceita Shaker, obtuvo asilo político en Cuba, donde sigue viviendo. Encarcelada en 1973, sufrió la brutalidad policial y la tortura, mientras enfrentaba 10 procesos judiciales simultáneos. Aunque los medios ya la habían sentenciado, salió inocente de todos los juicios, excepto de uno, el de la muerte de un policía de la que ella no fue responsable. En 2005, el FBI decidió demonizarla una vez más, añadiendola a la lista de los 10 terroristas más buscados y ofreciendo una recompensa de un millón de dólares. En 2013, aumentó esta recompensa a dos millones, una acción tan grotesca como la inclusión de Nelson Mandela en dicha lista de terroristas hasta el año 2008. Más grotesca aún cuando Estados Unidos, hoy, mantiene protegidos a terroristas cubanoamericanos de ultraderecha, culpables de decenas de asesinatos y, a la vez, mantiene en prisión a tres antiterroristas cubanos desde hace 16 años. Aceita Sheikov nos pide ahora, cuando el racismo estructural de Estados Unidos resurge de manera brutal, ampliar y profundizar las luchas antirracistas. En su autobiografía, publicada recientemente en idioma español, nos pide continuar su lucha, entregársela a nuestras hijas e hijos y pasarla a las próximas generaciones. Y lo hace desde Cuba, uno de los territorios, palabras textuales de Aceita Sheikov, más grandes, más resistentes y más valientes de este planeta. Aceita Sheikov Aceita Sheikov